De mujeres que inspiran, de mujeres valientes, de mujeres berracas, de mujeres que luchan, de mujeres que sueñan, de mujeres que crean, que sueñan, que luchan, de mujeres, un podcast de vanguardia. Hola, soy Paola Esteban y quiero darles la bienvenida a esta nueva temporada de Mujeres, un podcast de vanguardia para hacer visibles las historias y los temas que más nos impactan. Hoy queremos hablar de un tema que muchas mujeres vivimos, pero que también lo sufren los niños y las niñas en diferentes ámbitos y es el acoso y el abuso. Y es por eso que a propósito de las denuncias que jóvenes atletas han realizado en contra de su entrenador en la Liga de Atletismo de Santander, que queremos hacer en esta misión un perfil de una persona que acosa y que abusa a mujeres, pero principalmente a niños y niñas. Consultamos con nuestra colega Tatiana Niño, que es periodista deportiva de vanguardia y que nos cuenta cómo es el ambiente y la relación de confianza que se vive entre los deportistas y sus entrenadores y por qué se presentan o pueden quizá algunas ocasiones presentarse este tipo de situaciones. Bueno, la relación entre los jóvenes y los entrenadores, hablando meramente de lo deportivo, pues para nadie es un secreto que los entrenadores ejercen una figura de poder muy importante en los deportistas, sobre todo los que están iniciando su carrera, pues porque creen que con una persona de mayor experiencia van a poder alcanzar algo más importante en sus carreras. En cierto punto, porque me lo han dicho algunos deportistas que yo he tenido la oportunidad de entrevistar, los entrenadores empiezan a ejercer una figura de autoridad más grande que los propios padres, es decir, los jóvenes comienzan a ser más caso o más disciplinados por lo que les indican sus entrenadores que por lo que les indican sus propios padres. Ahora quisiera agregar un detalle más y es que en algunos jóvenes que se dedican al deporte porque han tenido problemas en sus vidas, ya sean familiares, problemas con drogas en el hogar, con alcoholismo en sus padres o con falta de alguna figura paterna o materna, ellos se refugian en el deporte y las figuras de los entrenadores se convierten aún más importantes, trascienden lo que tiene que ser lo deportivo y se convierten ya en una figura paterna o materna de la que le haya hecho falta. Entonces ejercen mayor presión y mayor control sobre los deportistas ya en su vida personal. En algunas ocasiones estas figuras son utilizadas de manera negativa, como ya lo sabemos en lo que sucedió en la liga de atletismo, no estoy segura si en alguno de los casos hay un caso concreto de lo que estoy hablando de falta de figura paterna o materna, pero en algunos entrenadores se aprovechan de esta presión o de este control que tienen sobre sus deportistas y comienzan a utilizar ese poder que tienen para realizar actos no deportivos ni legales. Tatiana, muchísimas gracias por habernos contado. Precisamente en Estados Unidos, varias atletas, incluidas una medallista olímpica que Simone Biles denunció junto con sus compañeras a su entrenador y ella manifestaba que precisamente esa relación tan cercana, esa confianza que tenían en él, le había posibilitado que, por supuesto, se presentara la situación en la que él las acosaba y las abusaba. Para establecer precisamente cómo es este patrón, cómo actúan estas personas que acosan y que abusan, hablamos con Nicola Ardila, psicóloga clínica especializada en género. Bueno, Paola, pues muchas gracias por la invitación y realmente es un gusto poder compartir este espacio que tal vez desde el área de la psicología nos permite dar unas luces y un entendimiento un poco más profundo sobre esta problemática que pareciera ser. Se nos convirtió el pan de cada día en la sociedad y que especialmente afecta a mujeres, niños y niñas. Nicol, cuéntanos, en estos ambientes particularmente, por ejemplo, donde hay mucha confianza, digamos, los niños y niñas que empiezan una carrera de actuación, por decirlo, musical, los niños y niñas que empiezan una carrera deportiva, que empiezan en una tierna infancia. Cuéntanos un poco cómo es ese ambiente y cómo es esa relación que se da entre los niños, niñas y un entrenador, un guía, un líder. Bueno, también hay que partir de algo y es que por lo general los contextos artísticos, deportivos y demás suelen ser un espacio que los niños, las niñas lo perciben como un espacio seguro. A veces, en algunas ocasiones, un espacio tal vez de escape de la misma cotidianidad de sus familias y demás por problemáticas que existan en su contexto familiar. Y bueno, encuentran en las artes, en los deportes, una forma de desahogar o de tal vez proyectar un poco sus energías a una forma más positiva de canalizarlo. Entonces, también cuando nos encontramos en estos contextos no tan positivos al nivel de la familia, espacios artísticos como el deporte, como las artes, como la cultura, se convierten en ese escenario en donde ese niño y esa niña se sienten protegidos, se sienten escuchados, se sienten entendidos. Entonces, eso de alguna u otra forma se constituye como una burbuja que puede poner aún más en riesgo de exposición a violencias o abusos en este caso. Nicole, entremos en materia. ¿Cuáles serían como ese perfil que uno podría establecer de una persona que tiene este patrón? Porque digamos que puede suceder que se presenta un caso, pero en situaciones como las de las jóvenes deportistas en la Liga de Atletismo de Santander son varios casos, que es como donde se empiezan a revelar un caso tras otro caso, tras otro caso. ¿Cómo es una persona o cómo actúa una persona que abusa y que acosa? Bueno, también me parece importante un poco tenerme y puntualizar en que desde la psicología hemos tratado de entender cómo podemos perfilar un potencial abusador y créeme que la tarea se nos ha vuelto bastante compleja porque hemos tratado de entender el abuso o el perfil del abusador desde diferentes enfoques o desde diferentes miradas, un poco la biológica, un poco entender si es un tema relacionado con interacciones y traumas desde la infancia, un tema si responde solamente a cuestiones de aprendizaje social. También las posturas feministas nos han dado un poco de luz en entender que aquí las figuras de poder configuran potenciales perfiles que nos pudieran indicar un poco el mismo enfoque sistémico también nos puede dar algunas luces de cómo nuestra sociedad se está constituyendo en torno a casi que naturalizar este tipo de relaciones. Entonces, que hoy en día podamos decir que la persona cumpla con estas y estas características físicas de personalidad, que hayan tal vez temas relacionados con lo biológico, es decir, temas de neurotransmisores, de falta de control de los impulsos sexuales, bueno, etc, etc. Podríamos decir que tal vez el perfil del abusador está conjugado en una amalgama donde podríamos encontrar de todo un poquito. No valdría hoy la pena hablar que tal vez esta persona tiene un trastorno como tal porque en algún tiempo esa fue como la postura, pero cuando hacemos una revisión de los perfiles de las personas que abusan o que hoy en día están pagando alguna condena por abuso es muy bajo el porcentaje de personas que se instalan en un trastorno, por ejemplo, como una psicopatía. Entonces, en este momento lo que las investigaciones y lo que el estudio en torno a los abusadores tanto de mujeres como de niños y niñas nos ha permitido entender es que sí es una gran respuesta de un condicionamiento tal vez social, de cómo desde nuestra cultura hemos naturalizado tanto las dimensiones del manejo del poder, cómo yo en ese indefenso o en esa indefensa que tal vez está identificando en mí admiración, que ve en mí un potencial que quisiera lograr el día de mañana llegar a ser, se convierte en un vínculo, se establece en un vínculo que puede estar poniendo en riesgo a los niños, a las niñas y a las mujeres. Sí que es lo que nos ha demostrado las mismas estadísticas y los estudios, sí, digamos que podríamos identificar que en hombres jóvenes a partir de los 26 años más o menos los perfiles están siendo como comunes. Sí, cerca del 90% de los abusadores son hombres y esto pues responde sí mucho a las dinámicas de cómo desde muy pequeños la masculinidad se ha entendido y se ha forjado sobre los hombres. Particularmente es bien complejo para la víctima poder identificar señales de que está presuntamente siendo violentado, siendo abusado, porque hay una línea muy delgada que se enreda en ese contexto de confianza que tú tejes. Y sucede, digamos que una de las cosas que le reclaman muchas veces a las jóvenes, quizá a los niños y niñas no, pero digamos que a las mujeres o a las niñas más jóvenes, las adolescentes, es pero ¿por qué no denuncias enseguida? ¿Por qué no vas y le dices a tu papá? ¿Por qué no vas y le dices a un superior jerárquico de tu entrenador o de tu líder o de tu...? ¿Qué está pasando esto? El tema es que este tipo de conducta se respalda. De alguna u otra forma, ese entrenador o ese profe de artes o esa persona que está allí cumpliendo este error de formador también tiene una posición en esa institución y representa algo para esa institución. Sus estudios, su formación, los alcances, los logros que le ha permitido llegar a tener a la institución, que de alguna u otra forma permiten al público vender una idea de tal vez una persona ideal, moralmente y éticamente correcta, lo cual de alguna u otra forma hace que la víctima se sienta con muchísimo más temor pues por el riesgo a pensar de que no le van a creer. Otra cosa que tal vez nos hemos podido dar cuenta a lo largo cuando uno mira diferentes casos de acoso y abuso con estas personas que los cometen, ¿es que ellos desarrollan como una especie, podría decir, uno doble vida? Es decir, como que hacen o tratan de llevar algunos eventos o actividades que se ven muy bien a la vista de los demás mientras desarrollan estas actuaciones de acoso y abuso con las personas más jóvenes o esto es algo particular. Pues establecer que están tal vez manejando, no sé, dos personalidades. Bueno, sería entrar a discutir de manera mucho más detallada si esto se pueda estar dando, pero realmente el patrón, yo quiero ser como muy insistente en que no todos los abusadores cumplen un perfil de persona mentalmente trastornada porque el trastorno mental existe y relacionado con un tema de personalidad existe y relacionado con un tema del manejo de los impulsos sexuales existe. Sin embargo, la cantidad de casos que se pueden conocer nos tiene que sentar un precedente y decir algo está pasando en la forma en la que estamos naturalizando y normalizando las formas en las que nos relacionamos. Hay realmente un nivel de desigualdad en la forma de la relación con esa persona a quien yo admiro, a quien para mí pues significa y representa algo. Y el concebir que yo puedo tener la capacidad de poseer al otro, de pedirle al otro que obedezca mis peticiones, mis deseos, responde mucho a lo que socialmente hemos venido edificando, tal vez desde muy pequeños y que lo hemos normalizado. Y en esa normalización es muy posible desdibujar que algo está pasando. Por eso resulta tan sorprendente que cuando hay alguien que toma la voz de decir necesito hablarlo, necesito decirlo, y empieza entonces como una cadenita de casos a empezarse a ser visibles, pues porque efectivamente se logra romper como con esa pantalla que se construye alrededor de la relación. Y ahí es tan valioso de poder escuchar a esa persona que se atreve a contarlo. Y la importancia de creerle desde primera entrada. Por lo general, sobre todo cuando estos perfiles son casi que de esa persona perfecta, que no comete absolutamente nada, pues creerle a la víctima es tan complicado. Pero realmente lo que debiésemos empezar a responder como profesionales, como entidades, como instituciones, es a creer en esa primera versión de la víctima. Lo demás, el proceso que venga después, pues tendrá sus pasos y demás. Pero ahí podríamos estar rompiendo ese techo de cristal que se construye en torno a esas dinámicas de poder. Nicole, ¿estas personas ya tienen pensado lo que van a hacer o son personas que aprovechan la oportunidad? Porque muchas veces los padres, cuando suceden estos casos de acoso y abuso, se ponen a la defensiva y dicen, pero ¿cómo yo iba a saber? O sea, yo confío en esta persona y pues ¿qué quieres? Uno lleva al niño, la niña a su práctica deportiva o a su clase artística y pues parece una buena persona. ¿Tienen ya ellos pensado esto y arman todo un escenario para poder hacerlo? ¿O son personas que aprovechan la oportunidad de abusar y acosar a niños y niñas? Pueden presentarse los dos escenarios. Como te digo, claramente así nos encontramos con personas mentalmente trastornadas. Y aquí tal vez ese perfil un poco más patológico o psicopatológico nos lo podría dar a entender la forma en que se planea, las acciones, las conductas sistemáticas que se tienen para desarrollar cierta acción. El mismo perfil que encausan hacia con qué personas meterse. Algunos solo quieren niños, algunas solo quieren niñas de tal edad, mujeres delgadas, mujeres de peso. Tal vez lo patológico sí nos lo podría indicar un poco más. Cuando ese potencial abusador pues digamos ya tiene como unas características que responden a su propio trastorno, a su propia problemática mental y casi que encausan unas víctimas, como un tipo de víctima. Sin embargo, el abusador, que quiero insistir nuevamente, no todo abusador es un trastornado mental, no tiene una problemática mental. Es allí donde vemos qué pasa con niñas pequeñas, con niñas más grandes, con niños. Y aquí es donde viene a cobrar un poco más de fuerza tal vez esas posturas desde la psicología conductual y desde las posturas feministas, en donde hablamos que es un tema de aprendizaje social de esas relaciones de poder. En donde yo inflo mi ego, en donde yo inflo mis posibilidades de seguir creciendo en torno a esas personas que para mí son indefensas. ¿Quién me ha enseñado a mí que son indefensas? El sistema. Y que yo puedo hacer con ellas lo que esté bajo mi antojo. Entonces hay una línea muy delgada en poder identificar tal vez qué patrones sí responden a unas conductas patológicamente establecidas y otras sencillamente a una conducta socialmente aceptada. ¿Cómo sería una conducta socialmente aceptada? Y aquí entramos de pronto a todo lo que despierta la polémica de las teorías feministas y es, bueno, ¿cómo la sociedad puede llevar a estas personas o cómo los patrones machistas o el patriarcado que vivimos en la sociedad puede llevar a estos hombres a cometer estos abusos? Pues me dices que es el 90%, ¿no? La mayoría son señores. Entonces, ¿cómo puede llevarlos a que se presente la oportunidad de que ellos cometan estos acosos o abusos? Pues mira, si realmente se pudiera hacer un trabajo consciente desde las infancias, en donde esos primeros momentos de la crianza que son tan fundamentales en la vida de un ser humano iniciaron con un proceso totalmente construido, de ose hombre alfa, que no llora, que no siente, que no expresa, que tiene que tener todo bajo su control. Allí podríamos empezar a tener cambios. Pero pues es un ejercicio socialmente bien complejo en el que se está trabajando. Hay unos avances interesantísimos de hablar hoy precisamente de esa deconstrucción hegemónica de la masculinidad, que tanto daño le hace a los hombres también. Y aquí pues vale la pena cuestionarse de cómo esa construcción tradicional de la masculinidad pues ha afectado la salud tanto física como mental de los hombres. Entonces, la tarea está allí. La tarea es como desde esos primeros momentos de la vida, donde básicamente decimos que durante los primeros seis años se construyen los cimientos de la personalidad de un ser humano, pudiésemos hacer un trabajo desde las familias más conscientes de esa crianza en igualdad. Yo creo que allí podríamos empezar a hacerle un frente y ponerle un alto a esta situación que afecta de manera transversal la vida de una mujer, de un niño y de una niña. Nicole, muchísimas gracias por haber estado con nosotras en De Mujeres. A ustedes muchísimas gracias. Y a quienes nos escuchan, muchas gracias por escucharnos. Estén pendientes de nuestras próximas emisiones, nuestros próximos temas. Síganos en redes sociales en arrobavanguardia.com. Muchas gracias. De mujeres que crean, que sueñan, que luchan. De mujeres, un podcast de vanguardia.